Hoy es un día histórico para los capitalinos, entra en vigor la primera constitución de la ciudad de México y con ella el congreso local, dirigido por 33 mujeres y 33 hombres. La capital se gobernará sin estar sometida políticamente a la federación. La constitución local fue aprobada el 31 de enero de 2017, consta de 71 artículos, 40 de ellos transitorios, y entre sus aspectos relevantes están el uso médico de la marihuana y sus derivados, la transformación de las delegaciones actuales en alcaldías con un titular y una concejalía. La transformación fue del Distrito Federal a una entidad denominada Ciudad de México, y el cambio de asamblea legislativa del Distrito Federal, ALDF, a Congreso. Esta transición consiste en que la ciudad cambia de ser sujeta a un estatuto de gobierno a una entidad soberana regida por una constitución propia. Toman protesta esta mañana, toman protesta los 66 diputados, la primera legislatura tendrá nuevas atribuciones, contará con su propio órgano denominado de coordinación política, además, cambiará radicalmente la integración de las comisiones y comités, de las 64 que hoy se tienen, quedarán 31 ordinarias y 9 comités. En el recinto legislativo ubicado sobre Donceles esquina con Allende, Centro Histórico, se han registrado importantes hechos históricos, fue sede de la Cámara de Diputados, luego de la Asamblea de Representantes, después ALDF y ahora al OES del Congreso Local. Cambios a la Cieto Legislatura le tocó aprobar las leyes secundarias que darán forma a los trabajos del primer Congreso. Como parte de estos cambios la conformación del poder legislativo se integrará por primera vez con 33 mujeres y 33 hombres, de los cuales 33 son por votación directa y el resto por representación proporcional. Otro cambio trascendente es que a partir de este día el Congreso estará regido por una Junta de Coordinación Política, en la ALDF se dirigió por el presidente de la Comisión de Gobierno. Se contará con una presidencia rotativa que durará un año, realizará sus funciones legislativas mediante dos periodos ordinarios al año, el primero del 1 de septiembre al 15 de diciembre, excepto cuando se tome posición de la Jefatura de Gobierno, ya que en ese caso podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo dará inicio cada 1 de febrero para terminar el 31 de mayo. Además, nació la figura de diputado migrante, a partir del 2021 ya podrán votar por un ciudadano residente en el extranjero que deberá realizar su trabajo en el Congreso de la CDMX. Las actuales delegaciones pasaron de un gobierno unipersonal a una administración que a partir del 1 de octubre de este año le deberán llamar alcaldías. Constitución local En la primera constitución capitalina sus creadores buscaron innovar en materia de derechos humanos con el uso médico y terapéutico de la marihuana. Esto entrará en vigor cuando la ley general en la materia así lo disponga. Los legisladores darán facultades a los ciudadanos, al jefe de gobierno, a las alcaldías y a los organismos autónomos capitalinos para que presenten iniciativas de ley. Podrán nombramientos en la Fiscalía General de Justicia local, podrán nombrar al jefe de gobierno en caso de falta absoluta, a los consejeros ciudadanos y las fiscalías especializadas en materia electoral y anticorrupción. Designarán a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta del Consejo de la Judicatura, y todo lo que mandaten las leyes del sistema anticorrupción local. Tienen capacidad para legislar en educación y planeación, entre otras. ¡Suscríbete al canal!